¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Quieren ver un acto de magia? ¡Ahora me ven! Oye, no, este sí. ¡Ahora me ven! ¡Oh! ¡Ahora no me ven! ¡Oye! ¡Ovni de mierda! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Largo! ¡Alienígena de mierda! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Te voy a reventar! ¿Quieres pelea, idiota? ¿Te quieres meter conmigo? ¡Vamos! 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 ¡No puedes, idiota! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Era una broma! ¡No! ¡Oye! ¡Soy muy fuerte! ¡Ve mis músculos! ¡Un poco de aquí! ¡Un poco de allá! ¡Está un poco pesado, pero puedo! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Es muy pesado! ¡Este dinero es mío! ¡No lo voy a entregar! ¡Lo amo! ¡Lo adoro! ¡No! ¡No me lo quites! ¡A ver, a ver! ¡Vas a pagar por tu crimen! ¡Toma, maldito! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Lani! ¡Oh! ¡Este idiota murió! ¡Oye, amigo! ¡Buen trabajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oye, idiota! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡A ver! ¡Un poco más fuerte! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Lánzala! ¡Lánzala, chico! ¡Vamos! ¡De una vez! ¡Bien! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Soy el mejor! ¡Ah! ¡¿Qué es esto?! ¡No! ¡No! ¡No lo quería de esa manera! ¡Oh! ¡Este lindo regalo! ¡A ver! ¿Qué será? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Lo hice! ¡Oye! ¿Qué haces en mi zona, viejo? ¡Ja, ja, ja! ¡Esto sí me da risa! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Por eso no debes fumar! ¡Ah! Gracias por ver el video.